Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx ¿Qué es Gio? ¿Qué hay? Cuéntamelo todo. Muy buenos días. Muy buenos días. Qué formal. Muy buenos días. ¿Qué pasa Gio? Hace frío, ¿no? Hace frío, está nublado, estamos sacados de onda. Sacados de onda. Es difícil. Muy difícil, la verdad. Exacto. Dan ganas de estar leyendo y tomando café o chocolate todo el día. Y metido en la cama. Totalmente, Javier. Pero mira, vamos a empezar con este video. Mira, si vas a cruzar un lago, como lo hizo esta chica, pues mínimo no lo hagas con taones, ¿no? Tal como lo hizo ella. Sí, pero camínale bien, ¿no? Camínale bien. Vamos a escuchar cómo se fue al agua. A ver. Típico domingo. De parquecillo. Eso, uno, dos, tres, voltea a ver. Cuatro, cinco. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? No, no. No, no. Ella quería lanzarse al agua, o sea, me queda claro. Quería llamar la atención. O sea, todo por voltear a ver la cámara, ese fue su distractor. No había... O sea, las posibilidades de que se fuera a caer eran... Muy bajas. ...entre un millón, digámoslo así. Y se aventó, ¿verdad? Y de esta forma, además, o sea, pudo haber metido nada más los pies, pero no, ¿por qué, no? Si me puedo meter a nadar de una vez completita. Y además el lago no era nada profundo. Yo creo que se pegó la nariz por aventarse de esa manera. Hace una joya el panzazo que se avienta. Oye, qué lástima que ya no haya la consecución de este video, ¿no? Para saber cómo se levantó. ¿Cómo se levantó? ¿Cómo habrá salido de este...? De este oso eiso, ¿no? De este ridículo. Además, los zapatos ni siquiera eran muy altos, Javier. Eran majos. Estaba estrenando, además. Pero ahí la piense dos veces, ¿no? Se puso su ropita para dominguear. Y hacer actividades extremas. Al aire libre. Su gritito es lo máximo. Qué joya, Gio. Qué joya, de verdad. Bien. ¿Qué más, Gio? Bueno, no, déjame verlo otra vez. Va. Para levantar este mar. Exacto. Uno, dos, tres, volteo. Cuatro, me distraigo. Cinco, me aviento. Los cinco pasos para hacer el ridículo. Sí, son los cinco pasos para hacer el ridículo completo. Bien. Que saques su libro. Es su libro. Seguro se lo publican. De 90 páginas, a lo mejor, y le da. Cinco pasos para hacer el ridículo de manera contundente. Y hacerte virar en redes sociales, eso sí, ¿no? Qué joya. A lo mejor la intención era esa, ¿eh? Pues tal vez sí, quizá. Y lo logró. Lo logró. Bien. ¿Qué más, Gio? Pues un video, de verdad. No sé ni cómo presentarlo, Javier. Pero ocurrió en Brasil, fíjate, hasta a un perro le roban, ¿no? Este sujeto, estamos viendo en pantalla, apareció un perro de casa. Lo tiene. ¿Y sabes lo que le hizo? Le quitó su suetercito. Su suéter. Le tumbó su suéter al canino. Díselo yo, pero no sabía, en la casa tenía cámaras de seguridad, obviamente, no todo registrado. Esto ocurrió en San Pablo, en Brasil. No puede ser posible, ¿a qué nivel? Ya robarle a un perro, ¿no? Es que de verdad, en serio, se necesita tener tantita progenitora, de verdad. O sea, quitarle su suéter al cachorro, mientras que el cachorro, lo único que estaba pidiendo era una caricia, una buena... ¿Qué cosa? Una grosería. También, digamos que la vena de guardia y protección, este perro no la tiene, ¿no? No la tiene, no es una máquina de matar, digamos así. Se parece a mi perro, sí. Sí, no, yo que los dueños de la casa, pues sí me quedaría muy preocupado de dejar al perro ahí cuidando el hogar, ¿no? Exactamente. De milagro y no se llevó al perro, no se pudo haber llevado al perro todo completo. Y el perro feliz. Con todo el suéter. Sí, sí, sí. Y el perro feliz, ¿no? Qué joya, es una joya. Es triste, ¿no? Es lamentable que este sujeto abuse de esa manera del cachorro, pero después la familia obviamente le regaló a su propio perro otro suétercito. Bien, bueno. Ahí ellos ya obviamente se grabaron y lo subieron en redes sociales. ¿Será su familia o serán unos vecinos que vieron él? No, es de la familia, ellos compartieron la historia en sus redes sociales. Bien. Incluso la mujer, vemos ahí, dice, lo que se robaron era un suéter de ella que tenía y ella era viejo y que se lo puso a su perro en su momento, ¿no? Bueno, pues el ladrón del primer chipiturco ha de estar feliz, ¿no? Sí. Viendo el video, hay paso por él después. Ya tengo una prenda más. Ya tengo una prenda más para vender, hay paso por él después. En fin. Es que el frío es canijo, ¿eh? El frío es canijo. No, sí. El frío es canijo. ¿Qué más? Vamos ahora con esta hermosa pequeña, Javier. Está disfrutando de mover el hula hula como nadie. Sí. Y la ayuda es así, ¿no? Sí, porque en realidad no lo mueve, ¿no? En realidad su papá es el que está moviendo el hula hula alrededor de ella, pero ella mueve la cintura como si realmente estuviera moviendo el hula hula. La número uno en el hula hula es esta pequeña. Sí, sí. Es el hula hula de ficción. Ella es campeona mundial. En el hula hula air, digámoslo así, ¿no? Así como hay torneos de drum air, aquí hay ese hula hula air. Por supuesto, ¿no? Y sí le casca durísimo. Sí. Y el papá además hace ejercicio o los brazos, ¿no? Sí. Pobre papá ya estaba cansado, pero la niña era feliz. Mírame. Vela nada más con todo. Vámonos, salecita. Venga, el salero, bien. Qué joya, qué maravilla. ¿Qué más, Gio? Vamos ahora con este video. Mira, es un video de TikTok de cuatro jóvenes. Sí. Que nos demuestran ser tiktokers. No es fácil. Nada es fácil, ¿eh? Ven lo que tiene ahí detrás de un video de TikTok para lograr esto. Mira, ahí están todas en perfecta coordinación. Armonía. Una se mete, se esconde debajo de la cámara, se pone de un lado, del otro. Y nadie se equivoque por si no, sin pesar de ser. ¿Les habrá salido bien al final? No lo compartieron en el video final, supongo que sí. Jesús. ¿Cómo cantan y bailan estas canciones? ¿Cómo tienen orografía esas canciones? Sí, no, no, no. Bueno, ¿cómo pueden sonar unas canciones así, de hecho, no? Es lo que yo me sigo preguntando, pero les fascina, ¿no? ¿Quién sabe? Algo pasa. Algo pasa, ¿no? Bien. Pero lo bueno es que ordinación tienen y eso está bien. Y talento para el TikTok también. Ojalá les dure a los 50 años, las quiero ver haciendo eso. Ahí está. Bien. ¿Qué más, Gio? Vamos ahora con este video, Javier. Prácticamente nadie hace nada. Presten atención a la plataforma de luces que va a empezar a subir. Están en un antro, todos muy felices, a punto de morir, pero nadie se dio cuenta. De COVID será, ¿no? Porque no veo sana distancia, no veo cubrebocas, no veo absolutamente nada. Lo que sí veo es que no se ve nada seguro. Ese antro no se ve nada seguro. No se ve nada seguro y la plataforma dos de ales en la cabeza. En ningún aspecto. Ahí está. Dios mío de mi vida. Pero no pasó nada. Ellos pensaron que era parte del show y vámonos a bailar house. No pasa nada. Qué cosa. Pudo haber terminado en tragedia, Gio. Por supuesto. Pudo haber terminado en tragedia, pero ni mirar. A nada, ¿no? Y lo más seguro es que la fiesta siguió. ¿Siguió? Y la plataforma nadie la tocó. Nadie, nadie la tocó. Muy bien. Qué cosa. ¿Dónde fue esto? ¿No sabemos? No tenemos el dato, Francisco. Ni el año, porque sí parece de otra época. No, parece en otros tiempos, Gio. Otros tiempos que no conocemos. Así es. Bueno, ¿qué más, Gio? Vamos ahora con el TikTok de los famosos. ¿Sabes con quién tiene que ver, Javier? ¿Con quién? Con Lucero Mijares. Lucerito, pues. ¿No? ¿Qué está haciendo? No sabes. El sábado fue la revelación de la jaula de las locas. Sí. Lucero es muy fan. La ha visto 40 veces, dijo. Wow. Le pidió permiso a Juan Torres de hacer una aparición. Entonces, al final de la obra, en la parte final, salió ahí a bailar con el elenco. Y previo estaba con este actor haciendo TikToks y mira lo que nos regaló. ¿En serio? Una canción de su señora madre. Siempre haciéndole un poquito de troleo, ¿no? Siempre troleando a su jefa. No puede ser posible. Y mira, la imita con su... Con su peluca, echando el pelazo, los mismos gestos. La amo. La amo. La amo. Lucero Mijares la amo, la verdad. No, y salió y bailó Javier como parte del ensamble de la obra, porque él ha visto 40 veces y dice... Y no hay imágenes de ese... No tenemos esas... Momentazo. No puede ser. Si alguien las tiene, que las comparta, por favor. Y fue esa peluca la que usó Javier un vestido branco. Fueron cuestión de segundos y compartió escenario con este actor que está aquí. Bien. No, no, no. Qué joya, ¿eh? Lucero Mijares, fan declarado. Yo soy fan. Hay que platicar con ella. Ojalá que pronto nos conceda una entrevista, Lucero Mijares. Porque sí está... Está increíble. Está lo máximo. Y subieron varios videos ellos dos juntos, pero este fue como más llamó la atención. Están increíbles. Y lo subió el actor. Se está mirando su nombre, una disculpa. No, pasa nada. Lo subió él a sus redes sociales. Bien. No, Mijares. Gerardo Pérez. Gerardo. Bueno, pues gracias, Gerardo. Bien por Lucero Mijares también. ¿Qué más, Dío? Vámonos a las tendencias en... Uy, Javier. Sí. Tiene que ver nada más y nada menos con Shakira. Solamente está en tendencia por esto que vemos ahí. Sí, sí, un punto. ¿Qué significa? Es la foto de perfil de sus redes sociales dando el anuncio de que ya viene música nueva y estos olores van a ser parte de este nuevo tema. Un círculo y un rectángulo. Así es. Que va del color rosa, morado, hasta llegar al naranja, ¿no? Digámoslo así. Así es. ¿Y ya con eso es tendencia? En tendencia Shakira. En serie. Muchos dicen que viene un dueto con Justin Bieber, pero eso no lo ha confirmado ella. Bueno. Solamente compartió estos olores en sus perfiles de redes sociales. No, pues qué cosa. Es Shakira, al fin y al cabo. ¿Qué más, Dío? Y vámonos ahora también con, está en tendencia, Freddie Mercury. Y bueno, el live, el live. Live 8. Live 8. Muy bien. Y bueno, se celebraron ya hace 36 años, Javier. Y a partir de este concierto, muchos consideran hoy el Día Mundial del... Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx